Muy buenas chicos, este es un nuevo video para mi canal, así que por favor espero que les guste y que le den mucho apoyo porque es donde dije mi primer video y me sentiría muy bien si le dan un poco de amor, likes y que se suscribieran, ok? Eso nomás era y nomás digo, disfrutenlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ojalá que no le haya pasado, lo mismo que a mi, que a mi me quedo el barco un poquito mal calculado y además de que tengo el joystick malo, como ven yo soy de la Playstation, tengo el joystick un poco malo, así que perdonen por si se ve chueco o alguna cosa así. Pero, o de repente como dije, se me dobla o así, ha sufrido mucho golpe el pobre, pero bueno. Que no sea de mucho eso, porque tampoco me afectó digamos a la construcción, así que aquí nomás este corte. Sigan disfrutando, por si vieron chicos, yo estoy usando una técnica, que para mi ha sido porque yo vi un video y lo estoy replicando ahora mismo para que lo vean ustedes. Así que, no más digo que si quieren construir, por ejemplo, y no le alcanza, tienen que poner un techo encima, después el cimiento y cosas así. Así que, ahí lo ven. 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 ¡Gracias!